Ya se mantuvo un diálogo entre la Secretaría de Economía con una empresa que ofrece gas natural a hogares y comercios, la cual ya está instalando la infraestructura necesaria, y se espera que pronto agentes de ventas visiten diferentes puntos en el municipio de Guadalupe, para los interesados que quieran contar con este servicio, ya que en comparación con el gas LP se puede ahorrar entre un 15 y 30%, así lo informó. Adolfo Bonilla, Secretario de Economía. Bueno, platicamos con ellos, en efecto, tal y como les había comentado, la empresa está ya iniciando trabajos para ir instalando la infraestructura que les va a permitir ofrecer el gas natural, tanto a domicilios como a comercios. Ellos nos hablan de que en lo que tienen de experiencia a nivel nacional, el ahorro que puede tener un consumidor en su domicilio con respecto al gas LP, oscila entre el 15 y el 30%. Nos dicen que ya en los próximos días estará una brigada de promotores de venta de su empresa yendo a visitar a los domicilios de las colonias donde irán a iniciar en el municipio de Guadalupe. Obviamente esto no es obligatorio para nadie, por eso van a ir a consultarle a los particulares a quién les interesa contar con este servicio. Y bueno, pues la intención es, como les decía hace unos días, la competencia le beneficia a todos. Y en eso el tener la oportunidad de que empiece a llegar este servicio también a los particulares, a los domicilios, a los comercios, creo que también es positivo. Para México Explorer, Cristian. ¡Ah, cuña!